Y estamos de regreso porque aún queda mucho más del verdadero entretenimiento. Adelante. Bueno, él me dijo fuera del aire que ha sido la mejor pregunta que le he hecho toda la noche. Sí, porque realmente eso es lo que la gente quiere saber. ¿Qué va a pasar? Sangre en nueva. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo se lo pregunta. Y no sangre en nueva, sino ¿qué va a pasar? Hay un montón de especulaciones, sin embargo, su poder de análisis es muy diferente. Nos puede acercar mucho, mucho, mucho. No, ahí lo que funciona es los años que uno tiene. Mira, realmente el final del siglo, los 90, coincidieron con otras cosas que fue una gran coincidida. Mira, cambió el siglo, cambió el sistema económico, pero cambiaron también los líderes locales. Es decir, en esos 10 años se fue todo el liderato nacional, que ya estábamos acostumbrados a que Balaguer era el jefe y Peña y Bosch eran la oposición. Y nos acostumbramos de forma tal que hoy día, Yana, hoy, personas que nacieron en el gobierno de Leónel Fernández y en el primer gobierno, en el gobierno de Hipólito Mejía, van a votar ahora ya, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Van a votar. Es decir, ese es un mundo totalmente diferente. En un mundo en que lo más importante no es el programa de gobierno, sino ¿qué me conviene? ¿Qué me conviene a mí? Ya es asunto de que, ¿qué le conviene al país? Entonces, cuando tú tienes cierta edad que no te importa mucho tu economía, porque tú dices, bueno, ya yo no necesito más de lo que tengo, porque tampoco voy a tener tiempo para gastarlo. Entonces, lo que tú haces es que dices, bueno, ¿qué pasa aquí? Tú te encuentras que en pleno 2020, tú tenías prácticamente tres expresidentes, tres expresidentes que querían volver al poder. Y hay uno que se acusa de querer seguir, pero paralelamente estaba preparando y dejando, y soltó seis para que sigan. El otro no, los otros dos no dieron paso. Y Polito le dio paso a Luis, pero Leonel no le dio paso a nadie. Entonces, yo entiendo, Yana, que tres expresidentes demasiado debieron de ponerse de acuerdo, pero parece ser que el liderato no se cede. Hoy día entran en conflicto dos personas que yo no entiendo, y te confieso, no sé qué pasó entre esas dos personas, que no hay forma de que se pongan de acuerdo. ¿Quién es el presidente Medina y Danilo? Compañeros de toda la vida, son irreconciliables, no hay forma. Entonces, se dicen de todo, se hacen de todo, y hacen cosas, por ejemplo, lo más elemental, el presidente es un dictador, este presidente es un dictador, pero a nadie se le ha dicho ni se le ha hecho más cosas que a este dictador. Pero, ¿y usted cree que usted podría hablar así si él fuera un dictador? Si él fuera un dictador. No, es que no lo es, lo que pasa es que el otro le dice eso, pero entonces el otro le planta en el Congreso una claque para que los legisladores no voten, porque esa claque que se plantó ahí no fue para impedir nada al gobierno, es para impedir que la gente de Leonel votara en favor de Danilo. De acuerdo a toda la experiencia que usted tiene, ¿qué usted vislumbra? Sin ánimo de ser adivino, porque no se sabe. No, yo vislumbro, yo vislumbro que Danilo tenía tres programas, tres planes, una era la reelección, se cayó, dos era un pupilo de él, el que más se desarrolló, el que más valoración le dieron fue a Gonzalo Castillo, parece que va a ser Gonzalo Castillo, pero los otros son muy buenos también. Entonces, vamos a suponer que haya un enfrentamiento entre Gonzalo Castillo y Leonel por la primaria. Si Leonel gana, yo tengo la certeza de que o Luis o Hipólito serían apoyados por Danilo, en caso de que... Palabra contundente del doctor Julio Jacín, yo quiero desde el fondo de mi alma que todo discurra en paz. Y que antepongamos la dominicanidad y que esta voracidad que se está viviendo en este momento, pues, baja de nivel. Pueden haber hasta tres polos, Luis Abinader del PRM, Leonel Fernández del PLD, Hipólito Mejía y Miguel Vargas del PRD. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, lo dijo don Julio Jacín y después vamos a ver en base a los resultados. Mire, él no quiere como que nos matamos mucho en la familia, pero su familia, perdóneme, ha sido fundamental en esta trayectoria de tantos años. Ellos son. Porque sin contar con el apoyo de esa familia, ¿y quién va a aguantar que este señor a las tres de la mañana ya se está alistando porque va para televisión todos los días? Pero ellos se alistan también, ella se alista y ella es la que se levanta. Te tenía 54 años con doña Leila Ruiz. Sí, es así. O le haga, deja así. ¿A quién hay que hacerle estatua, don Julio? Perdón. ¿A quién le hacemos la estatua? ¿A ella o...? A ella ya se la tengo, ella. ¿Dónde la va a poner? Ahí al lado de la de la inmigración. Se preocupa porque cuando veo al muchacho que prepara a uno, ese es un trabajo que ella hace todos los días, todos los días, a los 50 y a los 37 años de televisión. Madre mía. Sus hijos, Michelle y Calil Jacín Oleaga. Seis nietos, don Julio. Seis. Seis nietos. Dos de uno y cuatro de otro. ¿Eh? Qué bien. Tenemos como un testimonio, ¿verdad? Tenemos a los nietos por parte de Calil y tenemos aquí a Michelle. Ahí los nietos para que se les ríen, porque yo sé que los nietos son una cosa. Y ahí está Michelle, vamos. Lo primero es que el que conoce a Julio Jacín sabe que este tipo de entrevistas no le gustan. Él es una persona única, es un conciliador natural y te diría que es una persona especial. Es un gran amigo, aunque siempre ha dicho que uno no debe de ser amigo de sus hijos. Yo les puedo decir que si pudiera volver a nacer, con todo lo que esto significa, elegiría de nuevo los padres que tengo. Es algo natural, pero en mi caso yo creo que no tendría ninguna duda ni cambiaría nada de lo que esto representa. Pero simplemente les digo que parecería mentira. Bueno, estás hablando de tu padre. Les diría que lo traten, que lo conozcan y que con todo lo que pienso y creo sobre él, me quedo corto. Hola, soy Yamil y nuestro abuelo Julio nos deja hacer muchas cosas con él, por ejemplo, nos deja ir a su oficina, nos enseña a hacer muchas cosas, también nos ayuda a coleccionar monedas, bendiciones para él. Hola, mi nombre es Laia y nuestro abuelo Julio es muy bueno y también nos deja jugar con todas sus cosas. Adiós. Hola, soy Abraham y nuestro abuelo Julio nos deja ir a su programa y él es muy bueno. Adiós. Un hermanito de un mes que tiene. Es verdad. ¿Cuántas mentiras dijo Michelle? No, 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 no. ¿De quién hablaban ustedes? Búsquenme par de placas, que este señor está derretido. ¿De quién hablaran ustedes? ¿De quiénes hablaban? ¿De quiénes hablaban? De don Julio así, búsquenme que... Usted tiene, mire, usted tiene una coraza, oígalo que yo percibo, yo no soy tan buena predictora como es usted, pero yo percibo que así como, qué forma de definirlo, madre mía, qué manera de definirlo, pero yo siento que usted es sumamente sensible, con todo y lo fuerte que puede parecer. Yo lo estoy viendo aquí derretido, derrengado y toda la demás hierba, entonces yo siento que Julio es así, es eso. Y que la gente con la edad se ablanda. Y le gusta, a veces puesto blandito. Sí, sí, porque eso no, no, él dijo algo, él dijo algo, que sí, realmente la autenticidad es clave en este asunto y en la comunicación. A ti te dicen, yo te oigo, yo no estoy de acuerdo en nada, pero creo de verdad que tú te crees todas las pendejas que dicen, ese uno. Y la otra es, algo que él te dijo, y fue muy rápido, y es que yo no soy amigo de ellos, yo soy su papá y su abuelo. Ese me gustó. ¿Tú entiendes? ¿Seguro? Ese me gustó. Yo no soy de que ellos, somos amigos, ¿qué amigos? Yo soy su papá y soy su abuelo. Ahora, tengo también algo que lo suelto temprano, porque yo creo como que el cemento se pone duro y que después de cierta edad que tienen los muchachos, con la presión de grupo, tú no puedes cambiar. Si tuviera la oportunidad de elegir una vez más, elegiría a mis mismos padres. Usted está pago. Pegado, ¿verdad? Pero pago. Don Julio, así con nosotros, gracias. Gracias de corazón. Que teníamos mucho tiempo carrereándolo, ¿eh? Que se sepa. Gracias, don Julio. Sorpresas y emociones, luego de la pausa. No toques el control que ya volvemos con más de Collazna. ¡Gracias!